¡Hey! ¿Cómo estás YouTube? Bienvenidos a... Vamos a hacer una instancia, todavía no sé cuál Y he entrado con un nivel 100 Porque... Sí, porque me apetecía Voy a... Eso sí, voy a bajarle los gráficos porque si no esto revienta Y los tenía en medio, mira Bueno Así se ve en Very Low y ya me aumenta un poco lo que sería FPS Pero cuando lo pongo en High Bueno, está igual, pero en la instancia ahí se ve más bonito Pero en la instancia como que me cambia un poco Así que los voy a dejar en Low Voy Very Low Aunque está en Very Sharp, pero no me influye mucho Y bueno, nada, todo lo demás Así como está Se ve algo feo, pero en la práctica me va a ser más útil Porque va a correr más fluidamente Y ahí... Ahí de mí sí me toca un Lore Master en la Feluci Porque ahí sí me... Ahí sí me revienta los gráficos A ver, vamos a hacer... Eh... Sunbrook Un Champion y tres Hunters Cuatro Hunters, perdón Hay un Gras Mundo En el México Se haído junto a sus Con�riel Ero En la forma ede Son 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 Zanbrock Aquí parece que A ver, ante todo que nivel es Nivel 100 Y Tenemos un champion 4 hunters y un guardian No sé si nos van a reventar Empezó la lucha Se me queda pegado esto Ah, me quedé en DPS Ah, me olvidé Ah, me quedé en DPS 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 8 FPS Ah, su madre Ah, qué tal la... Bueno, ya 14 FPS A ver Que si se mueren es culpa del guardian Desde luego de los hunters, no Madre santa, qué lag Y es lag gráfico Que... Entre eso El fraps... Ah... Ahí parece que la fregamos un poco Porque me jale un poco de ad Si ellos ya estaban en el boss final Jajaja 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 Bueno, aquí el challenge es simple Matar a este tío Y... Y... Ya está Quiero un cristal Por favor Qué raro Tu cristales Pura cheta Hace tiempo que no salen cristales ¿Cuándo fue la última vez que salieron los cristales? En esta ya es un mini Que no salen No le caen a un montón A la... Es que el mission ray Sí, esa es que iba a ser Falta un healer, si no Esto es... Esta instancia se llama Glimhan del pack Evenbeam ¿Por qué no lo estoy haciendo de algo? Que no le hago daño T sz Que no le hago sea ¿Cómo es esta parte? Nunca me la prendo ¿Qué? Hay que ocupar el level Y durar como 10 minutos Hay que matar a todos los que salen Ah, su madre La catarata me está haciendo bastante la río Me salgo de acá Cuando pongo la cascada en escena es que se me parten los gráficos acá Y bueno, básicamente es pasar 10 minutos luchando, así que... Transición Ya, ahora termino ¿Los mataron? No 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 quedan ahí todavía Unos cuantos de hecho No quedan ahí Ah, la guela que me está reventándola No quedan ahí Sí, fuego Bueno Bueno, 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 bueno Transición al último árbol No quedan ahí Un puesta Me interrumpí Vamos allá, con todo. Tengo un AT cerca. ¡Dol! ¡Qué lag de Dios! ¿Qué onda? ¡De vuelta! Ahora sí, Awe. Hay uno que está bullao. No se puede, estoy por morir. Acá la mano también. Hay que correr a cerca, hay que correr a cerca. Uy, mamita. A ver, espérate. Ahora, ahora. Pues ya está. ¡Gracias. Gracias.